hola qué tal qué tal hoy señores estamos de regocijo seguimos contentos y felices porque señores lo nuevo que viene es más grande que lo que ha pasado vamos a hacer algo extraordinario con nuestras vidas en el 2021 feliz año nuevo señores y me quiero referir a que donald trump ya firmó ya firmó el pasado domingo el estímulo de los 600 dólares que le van a entregar a todos los ciudadanos y residentes de los eeuu que han hecho sus declaraciones de impuestos y como un estímulo ante esta situación por la que estamos atravesando con la pandemia se le va a entregar 600 dólares la otra vez entregaron 1200 dólares entonces yo quiero nosotros los dominicanos que tenemos familiares en los eeuu nosotros que tenemos amigos y relacionado con gente en los eeuu ciudadanos y residentes yo lo que quiero simplemente sugerir una sugerencia es a darle buen uso a esos 600 dólares dele buen uso a esos 600 dólares y realmente usted lo pueda buen uso si lo utiliza para hacer su ciudadanía regularice su estatus migratorio en los eeuu coja parte de ese dinero y solicite su ciudadanía no siga perdiendo tiempo ya usted residente usted le corresponde ahora hacer el procedimiento para hacerse ciudadano americano ahora bien usted también puede usar parte de ese dinero para ayudar a un amigo a un familiar de usted para que adquiera su residencia en los eeuu a veces lamentablemente conocemos muchos casos muchos dominicanos que por falta de un empujón como se dice popularmente no han logrado su residencia o tienen algunos casos parados en el proceso por lo tanto mi en mi exhortación es que le debo en uso a ese estímulo que ya fue aprobado en el congreso y don altros por fin lo firmó al principio dijo que no que quería que fueran dos mil dólares pero al fin al cabo lo importante es este estímulo de seiscientos dólares y que luego se le pueda aprobar otro mil cuatrocientos para que complete los dos dos mil dólares entonces señores tenemos amigos relacionados familiares que debemos nosotros exhortarle hagan una llamadita mándenle un mensaje mira yo escuché al abogado willan alcántara y él dice que le dé buen uso y hasta ciudadano americano que los beneficios y son grandioso si todavía quiere ayudar a alguien familiar para que se haga residente úsalo para eso también pero lo importante es que le demos buen uso ya saben recordarle como siempre que seguimos nuestra campaña te voy a regalar una taza de sin fraude si se puede viajar escríbeme en privado escríbeme un mensaje por whatsapp y te vas a llegar tu taza sin fraude si se puede viajar para que te tomen tu café o tu té en la taza sin fraude si se puede viajar con la mejor actitud positivo y con dios con la taza sin fraude si te llegas esto es bueno esta es la taza sin fraude si te alabocan